...a encaminarse en otro ordenamiento... ...bueno... ...el... ...es el esquema general... ...se le hemos dado un mensaje o algún documento que vayamos a firmar... ...le apichamos alguna función CASH, obviamente una función CASH gráfica... ...de tal manera que nos queda un resumen o una joya que está... ...que lo tenemos explicado por ahí... ...¿sí? ...¿sí? ...y normalmente hay un proceso... ...por ahí de... ...¿sí? ...pueden variar... ...entonces también la parte del resumen... ...a un poquito... ...y eso que nos obtenemos de resultado es la firma... ...ahora para las firmas digitales... ...tenemos dos maneras... ...una es... ...firma con apéndice... ...en el cual va el documento y se le agrega... ...un documento adicional... ...que es el... ...sello digital... ...conseguirlo... ...sería la firma digital del documento... ...o en algunos casos... ...también tenemos la firma digital con recuperación... ...en el cual el documento que se emite... ...aquí toda la firma... ...tiene tanto la firma... ...como el documento original... ...si cabe... ...posteriormente... ...ya que se está acelerado... ...y que se envía el documento junto con su firma... ...o integrado... ...bueno, el proceso de adjudicación es similar... ...como nos llega el documento... ...lo que hacemos es... ...le sacamos la función CASH a ese documento... ...o las operaciones... ...que vamos a utilizar para el CASH... ...y los resultados... ...bueno, hay que descifrar lo que llegó... ...y se compara... ...y bueno, pues si son iguales... ...significa que... ...el documento que nos entregaron... ...pues está íntegro... ...es de la persona que... ...está asociada a la firma... ...y... ...solamente lo pudo adjudicar... ...bueno, en el caso de la firma RCA... ...se creó en el 77... ...por Rives, Shamil y Adma... ...creo que Adma ya apareció... ...pero ahora Rives y... ...y Adi Shamil... ...gana por ahí todavía... ...trabajando... ...y fue el primer esquema... ...pues que se empezó a utilizar... ...de manera... ...comercial... ...en lo general... ...el esquema que utiliza... ...pron... ...la... ...partucción de unos... ...esteros muy grandes... ...sí... ...dos números primos... ...de hecho muy grandes... ...eh... ...hacemos la multiplicación... ...de estos dos números primos... ...nos genera un valor... ...después utilizamos... ...la función de... ...OLECTOPI... ...que nos da los... ...números co-primos... ...de... ...bueno... ...de esta multiplicación... ...y de ahí... ...bueno... ...generamos... ...este... ...un valor... ...que es un valor... ...que va a ser público... ...es un valor... ...que normalmente está... ...estandarizado... ...es un valor pico... ...y casi siempre se agarra... ...un valor pequeño... ...y... ...después encontramos... ...su inverso multiplicativo... ...este... ...respecto... ...a este valor de... ...si... ...después diríamos... ...que la llave pública... ...es... ...en coma... ...bueno... ...en realidad la llave pública... ...solo es la E... ...la E... ...es el parámetro del sistema... ...y la privada... ...sería la pura letra D... ...que sería... ...el inverso... ...si... ...este P y Q... ...fueron seleccionados... ...de manera adecuada... ...y de tamaño... ...lo suficientemente grande... ...entonces... ...teniendo la E... ...sería casi imposible... ...o muy difícil... ...computacionalmente... ...encontrar esta E... ...entonces... ...estaremos protegidos... ...si... ...para la FIFA... ...lo que hacemos es... ...entres comillas... ...un hash... ...del mensaje... ...si... ...y a ese resultado... ...bueno... ...lo elevamos al exponente... ...público E... ...como este elemento... ...público... ...es fijo... ...bueno... ...que vamos a hacer... ...muchas optimizaciones... ...para una aplicación comercial... ...o incluso... ...para que sea... ...muy rápido... ...lo que es la firma... ...en el caso de verificación... ...bueno... ...se le hace un hash... ...al documento... ...que vamos a verificar... ...y... ...bueno... ...pues... ...yo le vamos al exponente... ...privado... ...¿sí?... ...en términos de equivalencia... ...sería aquí un descifrado... ...y aquí un cifrado... ...en el caso de... ...del cifrado... ...o sea... ...pero... ...aquí se le llama... ...pues el proceso de firma... ...y de verificación... ...¿sí?... ...si estos coinciden... ...entonces... ...bueno... ...pues el documento... ...sí?... ...la otra firma... ...estandarizada... ...es el DSA... ...es el creó... ...en el 91... ...y trabaja con... ...el SHA-1... ...y en busca... ...el SHA-2... ...aquí tenemos... ...dos subgrupos... ...este... ...bueno... ...aquí agarramos... ...un subgrupo grande... ...de 3072 bits... ...y un subgrupo... ...este... ...multificativo... ...de 256 bits... ...sí... ...para la universidad... ...más alto... ...se agarra por aquí... ...un valor... ...este... ...aleatorio... ...más cierto valor... ...aleatorio... ...nuestro valor base... ...aquí este valor base... ...lo elevamos... ...a nuestro secreto... ...que es este... ...que tenemos acá... ...y... ...bueno... ...la firma de documentos... ...aquí se tiene... ...una llave efímera... ...sí... ...que es una llave... ...que nada más... ...nos va a servir... ...para ese documento... ...de tal manera... ...que... ...estamos protegiéndonos... ...hacia adelante... ...por si nos llegan... ...a descubrir... ...nuestras contraseñas... ...si alguien... ...puede llegar... ...a descifrar... ...o... ...invalidar... ...nuestra firma... ...pues nada más... ...sería para este documento... ...entonces... ...al utilizar... ...una llave efímera... ...protegeríamos... ...los... ...los demás documentos... ...entonces tenemos... ...aquí una R... ...y una S... ...que incluye... ...lo que es... ...el hack del mensaje... ...si... ...y este... ...bueno... ...era... ...era la... ...era la X... ...este... ...pues... ...conferirnos... ...vocadores... ...estos tenemos... ...RXS... ...esos son los... ...valores que se van a... ...adjuntar... ...a nuestro documento... ...y bueno... ...para la... ...la verificación... ...un poquito de... ...algebra... ...para... doblar los exponentes y que nos queda en este caso esta ecuación A elevado a la 1, beta elevado a la u2, que es más difícil de notación, esta sería la y, y debe de coincidir con la r que teníamos por acá, que contiene la llave efímera y verificamos. Hay otra firma estandarizada que es la variante con cubas elípticas, en este caso también es el problema, lo verí muy discreto, pero en cubas elípticas yo genero un aleatorio, que va a ser mi secreto, y una operación de escalar conjunto, que es D por B, y sería mi llave pública, que es la U, y mi llave que va a ser la B. Es más o menos la misma idea, nada más que utilizando operaciones en cubas elípticas. Entonces, por ejemplo, un documento que queramos firmar, aquí hay truques, y de sacar del cache al mensaje, y el resultado del cache del mensaje, hacemos una operación, no la puse, pero convertimos ese punto a, digo, este cache lo convertimos a un equivalente a un punto en nuestra cuba elíptica, y entonces ya podemos hacer operaciones. De igual manera tenemos la R y tenemos la S, que son, en este caso la R sería nada más la altura coordenada X, de este punto que se multiplicó con nuestra clave efímera, que teníamos, y nuestro punto generador, que está definido como parámetro del sistema. De igual manera tenemos aquí lo que es el, bueno esta es la X, que es el caso del mensaje, y con nuestras llaves privadas. De igual manera la firma sería la R y la S. Para hacer la verificación, igual, es nada más de jugar la cuadrícula un poquito, en este caso la denominación es diferente, un 1 por G, y un 2 por Q, que es el valor. Al final nos queda un punto B, y pues es nada más de obtener la coordenada en X. Hay que recordar que en el caso de las curvas elípticas, la ecuación normalmente es la forma, en el caso de las curvas que utilizamos para este estándar, Y cuadrada es igual a X al cubo más AX más B, por ejemplo. Entonces si yo sustituyo y tengo mi coordenada en X, pues la Y es nada más de sustituir y tengo pues raíz cuadrada, y es más menos el valor. Pero bueno, de ahí en fuera no hay ningún problema. En alguna implementación de igual manera, así como tenemos la R y la S con la A en X, pues puedo mandarle un 1 para decirle que es la parte positiva de mi raíz cuadrada, pero si ya es opción. En el caso de los estándares tenemos el IETF y que si es en su parte 1, la versión 1.5 que salió en el 98, que es el RSA plano, como lo pronunciamos en los libros y como lo expliqué anteriormente. El IETF y que si es, bueno su versión 2.2 que salió en el 2016 aproximadamente. También maneja lo que es el RSA, pero maneja una opción que salió de hecho en el 77 me parece, que es una opción probabilística que al igual que en el BCA donde teníamos una clave primera, bueno aquí se le mete un valor aleatorio para obtener diferentes firmas cada vez que firmamos un documento, y poder protegernos ante los ataques. Sin embargo, en esta versión 2.2 dice que se acepta la versión 1.5 y se recomienda solo para aplicaciones nuevas utilizar las versiones probabilísticas, esto es para darle mayor compatibilidad, sin embargo no hay ningún incentivo para utilizar la nueva modalidad. y bueno es una de las críticas que tenemos por ahí en general. En el caso del triple E, está el estándar 363 antes, 2004, donde también maneja la firma RSA, BCA y otras, y en el caso de ellos, en la versión del 2004, ya soportan lo que manejan aquí en el 2016. Digamos que salió, bueno se quisieron apresurar un poquito antes, aunque la variante de esta que está aquí valida desde el 2016 salió en el 77, bueno, pues no sé por qué estarán. Pero desde el 2004 ya se aceptaron. En el caso del GIS, bueno está la versión del GIS-IPS 1864-2013, que también maneja diferentes variantes. Esos son los únicos estándares, también hay unos estándares de pago, que son lo que es el ANSI, por ejemplo en el caso del ANSI, 931 del 98 para manejar el RSA, y bueno en el caso de los ISO también hay. Desgraciadamente ahorita no tenemos fondos para comprar estos estándares, estos estándares, estos andan a alrededor de 150, tantos suítos, aproximadamente, dependiendo del estándar, entonces bueno, no podemos checarlos, y bueno de estos no me llevan ningún precio. Pero pues nos quedamos con los gratuitos que son los únicos, que es de la IETF y de la IETP. De todas maneras el NIST también es la que está formando. Bueno. Bueno, ya les había comentado un poquito de las diferencias del BKCS 1, en su operación 1.5. Define ahí varias operaciones, que es de INTEGER a OBTECTO, y de OBTECTO a INTEGER, la operación de verificación y de firma. Y en el caso de la versión 2.2 que nos maneja las anteriores. En particular a nosotros nos interesa esta, la RSA-SSAPSS, que es una morabilidad que nos permite protegernos ante diversos ataques pictográficos. En la versión original 1.5, el mensaje se le hacía en CAS, se le metía a este valor T, que era una cadena ficha, y entraba a este otro paquete, y es lo que se enviaba. Lo único que varía aquí es el CAS. Y el problema es este, porque si nosotros llegamos a tener una colisión en esta función CAS, entonces cualquier otro documento cuyo valor sea igual en función CAS, pues como todo esto es tipo, se puede llegar a planificar. Y es el estándar que usa el CAS. Pero bueno, aquí no voy a detallar el peso. En el caso de la versión 2.2, bueno, maneja una SAL, ¿sí?, que se le mezcla con el CAS del mensaje, y bueno, ahí hay que meterle una manera para recuperar esa SAL. Entonces, aquí se debe recuperar la SAL y se hacen unas operaciones. Pero bueno, al final el mensaje queda, más bien el CAS del mensaje queda modificado con la SAL que va cambiando para cada mensaje. ¿Sí? Entonces, cada que yo firmo un documento, aunque sea el mismo documento, mi firma siempre va a ser diferente. Y bueno, hay unos preceptos de seguridad en la que dicen que no puedes detectar tú, no deberías de poder detectar cuando los dos documentos tienen el mismo valor, o no puedes diferenciar entre estos documentos. Bueno, en el caso del, 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 bueno, la ley 3.3a, ya maneja este tipo de codificado, eh, pero hay una modalidad en particular que debes utilizar para que se acompañe. ¿Sí? Y, bueno, también lo que es el NIST, y bueno, las clases de cáncer madrónica, por ejemplo. Entonces, bueno, hicimos un análisis de los desempeños de las, de las estándares, de estas, de estas estándares, y, lo que nos dimos cuenta, es que, lo que nos dimos cuenta, es que, lo que nos dimos cuenta es que, lo que se publica en los artículos, y respecto a la versión ya estandarizada, con todos los mecanismos de protección, quede filtrado, de side channel, bueno, verificación de quien se firmó, verificas, y que haya pasado la verificación realmente, no nada más, cuando se tardó en hacer la operación, si la hacen bien ya todo, y verifican los valores correctos, esos valores, difieren mucho, de los valores que están publicados, en las, en los estilos, cuando están desarrollando, eso, por ejemplo, un DRCA, de 512 bits, nos salieron 278, 273, y si uno va y verifica, que dice el artículo, es un valor mucho menor, sin embargo, al implementar estas funciones, como es debido, pues nos dan estos valores, un poco más altos. Entonces, el trabajo que sigue a continuación, es hacer el benchmark, de los otros esquemas, y pues seguir las tendencias, hacia los esquemas de fismáticos. ¿Nos tengan alguna duda? Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Las pruebas, son a futuro, con las esquemas de fismáticos? No, ya tenemos parte, de las implementaciones, pero, ¿cuáles de las pruebas? Ah, no, las que pasaron al siguiente nivel, que son nada más, una vez más de aquí. Son estas las que están probando. ¿Cuáles son las que tienen probabilidad de ganar? las funciones, las fismas postcuánticas, basadas en funciones CAS, y por aquí, y por aquí, la Tesla, son de las que, mucho realmente, son las que tienen más. ¿Pero estas todavía no las pruebas? Todavía no las pruebas. No, estas de acá no, de acá, estas ya las pruebas, y de aquí vamos a medias, las pruebas. O sea, sí funcionan, porque ya están en la segunda rosa. El detalle es de que, bajas tú el código, y pues no. Tienes que leer la especificación, o hacer la medicación del código. Menores, en la mayoría de los casos. Este es porque ya es una segunda ronda. Al principio, sí era más complicado, pero, sí, ya están funcionando. Pero no se recomienda ninguna todavía. Gracias. Vamos un poquito, por todo el tiempo. Si tienen más preguntas, pueden acercarse.